Muy buenas amigos, aquí Maverick Valero y bienvenidos una vez más a 7 Days to Diver version 1.0 28 años después, la cosa está terrorífica, jugamos en demente en modo pesadilla, los zombies corriendo a pleno día aunque eso hoy no nos afecta porque estamos en día 28, 7x4, 28, ya sabéis lo que toca, toca horda, son las 7 de la tarde y empezamos nuestra preparación, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a buscar esos elixires, asegurarnos que tengamos agua, sí, comida, sí luego por ahí teníamos también algunos huevardos eso ha sonado a esa puta, de esas que, de esas que, de esas que quieren, que quieren, ¿dónde están los elixires? hombre, aquí, venga, 4 elixires, vamos a por esa granuja, venga, que así probamos también nuestras torturillas vete pa' acá, hombre ah, que eres tú pensaba que eras una hombre, y déjanos ya tranquilos de una vez pensaba que era una screamer y nada, no es una screamer bueno, pues tenemos que coger es que, es que es para que nos vengan screamers, ¿eh? es para que nos vengan screamers bueno, voy a pillar esto y esto, por si acaso no será para que no nos vengan screamers aquí con las dos fraguas a tope, ¿eh? y decía yo que vamos a pillar algo de munición 131, bueno, venga, así un slot no sé si tampoco, si estoy dispuesto a gastar mucho más de un slot y... bueno, algo de pistolilla venga, pues sí a ver, en comida no tenemos más yo juraría que tenemos más elixires de estos, ¿eh? no puede ser solo 4, ¿en serio? ¿sí? solo 4 bueno es... vale cafés regeneración de resistencia 6 minutos, 3 minutos nos pillamos también unos cafés de melaza para tener estamina y darles ahí ahí bien fuerte, ¿no? diseño vamos a darle bien fuerte venga, que ya son las 8 ¿qué más? medicinas tenemos vendajes no sé si vale la pena pillar algo más bocaos de fortaleza nos hace una mitigación de daños del 40 es que no creo que sea el momento, ¿no? yo de meternos... no creo, no creo no creo que haga falta vale, entonces el martillo de reparación nivel 5 muy bien muy bien y vale aquí tenemos nuestra motico para salvaguardar pico tal, tal, tal bueno vale podríamos soltar algunas cosas que no nos conciernen echamos un vistacillo a nuestra estructura por si viéramos que ahí tenemos una antorcha yo creo que está todo bien yo creo que sí no hace falta reparar nada todo esto ya ya estuvimos trabajándolo, ¿no? recordad que es la última vez que estuvimos aquí porque nos derribaron todo esto lo que hicimos fue la ventanita más grande para tener una mejor visibilidad y esto lo que va a provocar es que la gente se caiga más fácil ¿no? podríamos a lo mejor sustituir este primer el primer bloque no sé igual sí ¿no? venga vamos a a sustituir solo el primero ¿eh? como para que el que venga tenga ahí un poquito más de de estabilidad ¿no? un poquito más de estabilidad venga vale está bien oye y si le metiéramos una placa estoy pensando para los perretes y todo eso nos podría ir bien placa arriba ¿no? ah claro no se puede porque ya hay una ahí vale bueno pues listos ¿no? venga esto vamos a a repararlo ya que estamos bueno para que alguno alguno que otro se haga pupa bueno esto ya sabéis que es para entretenernos ¿eh? pues si en un momento dado si se derrumba tenemos dos tenemos tres eh tenemos tres líneas este también copiamos ahí este lo podemos mejorar estos tres no porque vuelven a proteger nuestra estructura para que nadie pase esto yo creo que sí esto se puede mejorar también bueno estamos ya una horita a puntito ya de empezar todo esto recordemos que ensanchamos todas estas cosas vale por aquí también vale muy bien y listos ¿no? listos estamos más que listos eh para que vengan todos los que quieran le vamos a meterles eh lo que no está escrito le vamos a meter así que que vayan viniendo bueno el cafético podemos empezar con este luego ya nos metemos del otro martillo para reparar y bueno pues yo creo que lo tenemos todo eh también elixir del aprendizaje y a subir mucho de nivel sobre todo es lo que más nos interesa subir de nivel se viene gorda señores no os vayáis de donde estáis de vuestros asientos eh porque porque se está poniendo la cosa interesante eh muy interesante se pone la cosa interesante tenemos material para reparar que es de reparación tenemos de todo de todo todo lo lo que yo creo que hace falta ¿no? jugamos entemente jugamos en pesadilla aunque lo de la pesadilla no es relevante por la noche mira vamos a quitar esa marca de la misión quitamos el el traqueo ¿no? vale así ya no se ve y bueno vamos a ver esta estructura que no la hemos la hemos estrenado con esas mini horditas pero no la hemos estrenado con una con una buena horda como la de esta noche ¿no? así que hay ganas hay ganas muchas ganas tenemos ganas sobre todo quiero subir niveles ¿no? mínimo 3-4 puntos que para eso tenemos ahí nuestros elixires 7 minutos de juego 6 5 4 3 2 1 y 0 venga cuando tomamos el café hostia hostia el lobo feral venga elixir para dentro que además viene como acompañado ¿no? madre mía la de balas que se está comiendo hijo de su madre ¿te quieren morir? tío imaginaos que nos pilla esto por el campo vale vale se ha muerto ha dejado por ahí una una bolsa de esas especiales y venga señores porque se abre la consulta del doctor Maverick madre mía madre mía esta gente tío vení vení hostia no hemos pillado las las bombas venga no pasa nada atentos a los bufos vale si lo que hay que hacer es matar a mucha gente mucha cuanta más mejor vente para acá tú también para Carlos monedero para abajo que te vas venga ir viniendo Antonia el ejecutivo venga enfermera ese que se va para abajo bolsita que nos dejan vale para mí venga esto los esto los crapeamos va voy yo y lo mejoro vamos supongo y espero que el hecho de que se vayan cayendo para abajo no supondrá que se cabren y se pongan a pegar por ahí porque pueden venir ¿verdad que podéis venir? madre mía el globo feral ese tío la que nos ha liado hostia me ha aparecido oír un cuervo vale al final nos olvidamos de construir la jaula anticuerpos no creo que pase nada lo haremos a la próxima venga tío vale estoy sin estamina porque voy todo el rato con el golpe fuerte hombre venga venga que se acerca nuestro primer nivel y tú también y el poli que se ha asegurado de quitarnos los pinchos de allí en medio dama dama carlos andrés dama paraíso andrés nada más le encontró lo jae ahí colgando muy bien vayan viniendo la consulta del doctor maverick señores todo aquel que busque su bienestar su relajación todo aquello por lo que habéis soñado ¿verdad? ir viniendo dos revistas de lanzas dama marlén felipe juan carlos otro juan carlos la enfermera Antonia el perrete Antonia ven Antonia ven no quiero que te caigas no te caigas Antonia dama bueno de momento no nos están saliendo ferales lo cual no sé yo si es buena noticia o no vale yo diría que se nos ha acabado el café venga vamos a tomar un café de estos y tenemos todavía no sé oigo que pegan por ahí podremos llegar no sé venga 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 es que estoy aquí ven 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 toma que no va mal eh la pistolita nada mal nada mal eh por la lanza hay un buen café caen que caen que vamos venga 40 segundos y vamos para allá vamos para allá oye 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 pero bueno que ha sido eso que ha sido eso señor obrero que yo soy de los tuyos que yo soy un buen obrero hombre me voy cada día al trabajo la gente tío que poca educación venga vayan veniendo señor motero a que usted le cansa mucho la moto ¿verdad? y necesita que le demos una buena terapia para su trasero eh porque andar en moto cansa eh la verdad que si si yo lo sé si yo lo sé si yo he ido en moto también y sé lo que es veas como se aguantan todos encima del bloque yo creo que hemos hecho bien venga subimos de nivel y vamos a tomarnos otro elixir por eso las 12 queda todavía 4 horas como mínimo ¿no? o sea que estamos a una tercera parte del total venga metiendo hostias ahí azul César paga y Felipe toma toma el ejecutivo se lo ha llevado y el motero vuelve de nuevo miralo paga ahí te lo has comido bien eh amigo más que bien vení 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 Juan Carlos Juan Carlos vamos enfermera venga que vamos a por otro nivel hace rato que no reparo vamos a comer este se va a comer la mojada bien ahí pero bueno pero bueno venga más hostias que os doy hostias para uno hostias para otros y quiero un nivel como os lo digo así que tenéis que ir viniendo e ir muriendo en condiciones cuantos niveles cuantos niveles nos han dado ya uno al menos al menos dos al menos dos quiero igual podríamos aumentar el número de zombies para la próxima yo creo que sí venga por un momento digo un irradiado no era el el obrero ese oh es macho pero no te muevas tanto hombre venga Antonio venga aquí vienes de vuelta el amigo vamos vente vente ejecutivo si es que no les da yo creo están pegando por ahí o no ese si 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 venga 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 que su la come hostia mira al poli mira al poli muy bien muy bien el primer poli venga 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 vamos vamos venga hombre mi novia vestido blanco para casarte conmigo conmigo a casarte conmigo que venías así vestido de blanco que lástima ay dios mío que lástima que lástima con lo que yo te quería vamos vamos que ahora están viniendo así en fila así en fila como a mí me gusta ojo que este este es el que mete hostias de las que te comes venga aprovechamos para reparar la lanza hostia hostia el lobo madre mía madre mía venga venga quita del medio que se venga el lobo tío vale y me tomo otro elixir que son las tres aún queda vamos quiero otro puntito ¿no? por lo menos ahí viene ahí viene muy bien coge la bolsa oh my god no hemos visto muy bien que había dentro muchas cosas eso sí ¿no? muy bueno hostia al final no se han roto habrá sido el lobo se han roto el bloque vamos vamos que cuanto antes mueran antes nos salen otros café tío que se nos acaba la resistencia y esto como siempre dando hostia tenéis la mano larga mamones tenéis la mano larga vamos vení vení dame dame y tú y tú os la coméis pero bien dame venga todos ahí vuelve el lobo vuelve el lobo venga se ha caído habría que reparar antes de que vuelva este condenado este nos revienta el bloque no me ha dado tiempo a cogerlo oh my god oh my god pero bueno tío pero bueno estos obreros es que no respetáis nada tío no paro de decirlo y seguís y viene otro obrero y vuelve a pegarnos otra hostia a ver a ver esto ya se acaba amigos ¿quién más quiere morir? venga venga que ha sonado la luz del día la luz del día la musiquita ya del día los zombies van a seguir corriendo como si estuviéramos en horda porque jugamos en modo pesadilla esto no no lo scrapeamos no coño así ya lo había hecho bien mira que nos han dado un atuendo de carroñero bueno pues no hemos conseguido los dos puntos pero nos hemos quedado cerca hostia dos bolsitas aquí de las buenas de las buenas buenas vamos a ver mira lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a plantar aquí nuestra moto y vamos a empezar a dejar cosicas vale cosicas de las no importantes ¿no? vamos a decir porque quiero quiero ir viendo todo lo importante que nos han dado y ahora lo vamos a mirar ahora lo vamos a mirar todo nos leeremos todas las revistas así de un tirón con la armadura del nerd puesta esto lo scrapeamos esto también esto también esto también todas las cacolis esas que nos dan venga volvemos aquí a dejar algunas cosas venga el cargador que he visto uy el cargador que he visto ay 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 bueno primero de todo ojito aquí a nuestra base ojito ojito a como nos han dejado esto tampoco hubiera pasado nada porque hay mucha columna pero nos han hecho ahí una buena faena vale que tenemos mira un atuendo de carroñero cambio esto por unas balas vamos a ver nos ponemos nuestra armadura de nerd para que nos den un 15% más con todas esas cositas de las revistas que no vamos a leer y tenemos cuatro de herramientas de recolección una de cazador de lanzas volumen 7 combo mortal los gopers acertados con lanzas en sucesión rápida causan un 10% más de daño por golpe hasta un 30 muy bien tenemos aquí 10 revistas de mejora la habilidad de fabricación de armaduras así que vamos a darle caña 10 ojo las de lanzas 7 lanza de acero calidad 2 y raro que nos suba habiendo leído 7 puños furiosos venga nudillos de calidad 5 por aquí tenemos manual de armas automáticas volumen 4 nudillos calidad 6 que no voy a hacer nudillos no preocupéis no voy a hacer nudillos manual de armas automáticas volumen 4 cargadores de tambor puedes crear mods de cargadores de tambor para armas automáticas y torretas pero es que me lo han dado me lo han dado así que ya para nuestra AK o o la como se llama el rifle asalto táctico bueno va por el nivel 2 a un nivel más y me lo hago guerra táctica rifles de asalto ojalá nos lo dieran no no se oye mejora bueno tenemos dos herramientas de rescate llave inglesa de calidad 6 no está mal también combato urbano volumen 1 mira trinquete de calidad 1 combato urbano volumen 1 modificación de botas de sigilo botas medianas y pesadas no tendrán penalización de resistencia reducirá el ruido al moverse vale por aquí tenemos un esquema sabrás elaborar este objeto que es una modificación de armadura agrega aislamiento contra el duro clima caluroso eso para cuando vayamos al verano vale digo al desierto no y esquema de modificación de cazador al este esquema sabrás como elaborar este objeto 25% más de daño a todos los animales incluido el lobo cabronazo ese no bueno tenemos unos guantes de nómada daño a irradiados más 5% atuindo de motociclista índice de blindaje medio tenemos un poco menos con el nuestro resistencia movilidad aumento de ruido duración máxima no me interesa para nada el de motociclista carroñero capacidad de carga más 2 blindaje medio tal 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 blindaje medio botas de bribón distancia de caída asegura más 1 clasificación de armadura ligera vale pues tampoco eh tampoco eh vale no tenemos los kits de reparación aquí pero los tendremos eh bueno aparte de todo eso una escopeta de tubería una metralleta de tubería bueno no ha estado mal un par de conjuntos de fabricación de armaduras de estos kits ya hechos no ha estado mal eh me ha gustado mucho me lo he pasado bien eh mira los kits de reparación están aquí me lo he pasado bien bueno para reparar todo esto y a ver está en 97 a ver cuánto cuánto mejora los zapatitos reparaos oh mira 200 eh y esto a ver 128 seguramente también 200 pues todo lo que no nos interese ya lo veis ya lo veis se vende y pasta pasta al canto no tenemos tuberías aquí tío pues mira la armadura de nerd todo guapa eh oh guapa madre mía madre mía amigo mío cómo estás cómo estás de peta bueno amigo pues lo vamos a dejar aquí nada he venido a pillar unas tuberías para acabar de reparar la escopeta la metralleta y tal me pongo ya mi ropa que es lo que viene tocando vale y lo dejamos aquí espero que os haya gustado que hayáis disfrutado vamos a poner un aplauso para el doctor Maverick que ha hecho un buen trabajo en esta horda así que aplaudimos todos eh muchas gracias gracias y bienvenidos todos al canal bien por la horda que la hemos superado vamos vamos que nos vamos y tenemos por ahí una misión que vamos a hacer de infestación en el próximo episodio vale la dejamos ya traqueadita y a ver si esta vez nos salimos con la nuestra con esa infestación así que lo dejamos aquí suscribíos dejadnos un buen like compartid y no olvidéis que os podéis hacer miembros del canal para tener acceso anticipado al contenido exclusivo chao y nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente que nos vemos Gracias.